Aquí observamos unas botellas vivo Isabela que están pasando por su proceso de pasteurización Aquí se deja más o menos unos 5 minutos dentro del agua caliente y luego se retira Estas de aquí ya son unas que pasaron por el proceso de pasteurización Se deja que lleguen a temperatura ambiente para luego terminar de taparlas y sellarlas totalmente Como pueden ver Bueno, estamos a jueves 27 de abril del 2017, son más o menos las 8 y 20 Estamos aquí poniéndole el termo sellable a las botellas Pueden verlo todavía sin aplicarlo Estas son las botellas de hoy Isabela que pasteurizamos el día de ayer Ya están pues a temperatura ambiente, se sellaron bien las tapas y ya se le pone el termo ajustable Ya lo vemos bien puesto Estas de aquí atrás son unas botellas de vino de lichy Que apenas van a ser pasteurizadas Esta es pues la olla donde estamos hirviendo el agua para pasteurizar las botellas de lichy Este es el vino que ya pasó por el proceso, estamos esperando que llegue a temperatura ambiente para sellarla Y ponerles el termo sellable pues o el sello pues de calor Ahí vamos viendo No paramos de trabajar Para mejorar, para tener un mejor producto para ustedes No paramos de trabajar, no paramos de trabajar